Una nueva técnica no invasiva que permite detectar si un niño es celíaco con una simple punción en el dedo. Esta rápida técnica la han desarrollado en un estudio de la Universidad de Granada sobre la prevalencia de esta enfermedad en niños pequeños. La responsable de esta investigación es esta pediatra del Centro de Salud de la localidad granadina de Maracena. Unos test de diagnóstico rápido de la enfermedad celíaca, test capilares, un diagnóstico rápido, fiable, con una alta sensibilidad y que permitía en los casos de negatividad de resultados de estas pruebas excluir la enfermedad celíaca. Esta enfermedad pasa muchas veces desapercibida a los ojos del médico y hasta del propio paciente. Está causada por una intolerancia al gluten de la dieta. El trabajo detectó un 3% de casos entre los 198 niños que se han estudiado, unos datos superiores a la media europea. Son muchos los casos que se presentan de manera silente en la consulta y que obliga a un diagnóstico muchas veces tardío. Los casos que se diagnostican son una mínima parte de lo que realmente hay, entonces es importante conocer los sintomatologías de la enfermedad lo más precozmente posible. Es una enfermedad que es crónica, es una enfermedad que lógicamente cuanto más tarde o más tardíamente se diagnostique, más problemas pueda haber o más o más efectos que puede tener. El sistema empleado en este estudio no precisa de personal experimentado, es rápido y en el caso de la población infantil es un método menos invasivo que la extracción sanguínea. Este nuevo dispositivo se ha empleado gracias a la colaboración del laboratorio Operon. Una técnica mucho más fácil, más segura que la puede hacer el propio médico en antes de atención primaria. El resultado negativo en esta prueba evita la necesidad de extracción sanguínea o la derivación a una consulta especializada.